Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar sobre este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo y entonces cuando un artículo se aprueba por unanimidad ya no hay amparo que valga. Ahora, pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto en definitiva. Nosotros vamos aquí a presentar en qué consisten estos artículos para que todos sepan cómo quedó el marco legal. Fue un triunfo pensando en el interés público, pensando en el interés general, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, se triunfó. Y lo del litio ya fue un complemento, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio por el litio. Y aquí lo resolvimos sin problema.